En mi jardín sembré un ablor pensando Que al llegar la primavera la vería Rosagante fraganciosa deslumbrando a la alborada Con sus pétalos dispuestos a llenarme de caricias En invierno la cuidaba esperando que llegara Una nueva primavera para verla florecer En mi jardín sembré una flor pesando Que jamás me harían daño sus espinas Y que nunca la vería amar y chidar usted Que entre sus penas y enojos sus encantos me mantendrían sobrio Para no descuidarla Que tristeza sentí cuando mis manos Esas que las sembraron desangraba Sus espinas incrustadas tan solo me confirmaban Que también la belleza hace herida y deja huellas En mi jardín entre todas las rosas Eras quien se impregnaba en la mirada Esas que no esperaba primavera Para ver tu hermosura reflejada en tu figura Y pensar que siendo tu dueño presentía Que el destino tus encantos me arrancaría No fuiste la flor sembrada fuiste la luz de mi vida Te di lo que más quería Un amor sin condición Al igual que aquellas flores Con espinas en sus tallos Has rasgado con las tuyas A mi noble corazón Y que es un amor sin condición Y que es un amor sin condición Y que es un amor sin condición Gracias.